Hola Quisimos cambiar caminos aquí que lo dan un poquito más mejor, que lo dan mejor Amigos, vamos de camino a... Estoy grabando con la GoPro porque no, pero porque quiero hacer algo discreto No quiero como llamar tanto la atención, no deben ser que por ahí me pongan el cohete Y me quiten mi teléfono, ok? Entonces, grabamos con la GoPro, que espero que esté saliendo bien Ahorita que vamos de camino a ver si pueden... Ah, ahí tienen que pasar Sí, allá Vamos de camino a ver las balsas Las balsas, vamos a ver las balsas Ay, ay, ay O sea que este es el río que muchas personas cruzan o es... Sí, no, este no es... Sí lo cruzan, pero en carro Aparte es el de Estados Unidos, ¿es ese? El más grande Ahorita nomás venimos a ver las balsas porque al rato sí vamos a cruzar Bueno, sí voy a cruzar ¿Tú lo vas a cruzar más? Es que me da miedo Y además recuerdo allá Ajá ¿Allá qué pasa? Ayer, la otra vez que fui yo Amigos, la otra vez que fui yo Ajá Hasta allá, a ver, me pidieron los papeles Y dije, pero no tengo, le digo yo No tengo, le dije yo Me pidieron mi... dame tu DPI tan siquiera Está bien, dijo Recordar sacarla, ¿cómo se llama? No siquiera, me La del permiso Ajá Ahora mira, si no lleva la DPI Ay, sí Entonces, no sé qué pasa Y del Jeyno no trae ni fe, ¿verdad? Y tú tampoco Entonces, la verdad, no sé qué nos van a decir del otro lado Si podemos pasárselo así O necesitamos la fe, ¿verdad? Entonces... Mejor, ¿no? Solo vamos a enfocar aquí, ¿no? Oye, ¿y hay que pasar así, caminando? No, ellos pasan en las balsas Por eso, pero caminando O sea, así encima parados Sí, en las balsas Amigos, estamos en la frontera Vean cómo están ahí Toda la gente trabajando Pasando sus mercaderías Vean nomás Está algo ancho el video Está algo ancho el río Y, bueno, sí hay tráfico de gente O sea, hay tráfico O sea, no traficante Sino tráfico O sea, mucha gente dando vueltas O sea, que eso Esto es buena señal Porque más comercio Yo creo que del otro lado La gente consigue las cosas más baratas Y por eso la traen para acá Porque si puedes ver Aquí, aquí, aquí De aquí para allá Nadie lleva nada Pero de allá para acá Todos están y van a descargar Y ya son pesos Ah, sí, son pesos Ah, tú no has entrado Vean cómo va esa gente Ahí, ven Yo quiero manejar los pesos Yo quiero agarrar los pesos Ah, son tantos pesos Y yo pagar Estamos pensando en ir En cruzar Al otro lado Si no se puede Pasa solo tú Allá están aquellos También este Pasando Vean cómo se pasa aquí Ese señor me estaba viendo Directamente Esta cámara agarra Bastante lejos Bueno pues Nosotros vamos a estar aquí un rato Y luego vamos a cruzar La chiqui Parece que va a cruzar ¿Dónde están? Sí, eso estaba preguntándose yo Y la chiqui Se estaba diciendo Ah, ya están Los patados se fueron Les dije a Brian Que les acompañara Porque solo Ellos de mujeres No quería que Anduvieran ahí caminando Me da un poco de Cosa, ¿verdad? Y como andamos Diferentes O sea, yo Y Fabi El pollo también Iba a andar con nosotros Según grabando Pero ya que ellos se vinieron Mejor que los acompañe Porque Puede ser peligroso La verdad yo no conozco Kim Pero puede ser peligroso ¿Ok? Mejor prevenir que lamentar Allá van las patadas Vean Ahí está la medalla Están acostados Vayan a pura orilla Y así es como se pasa De inmigrante A uno que no puede Tocar los papeles Va porque está difícil ¿No nos lo dan? No nos lo dan A Colón vino un tiempo Y se vino a probar Y hubo un problema Con eso Dijeron que Para Escuintla No estaba andando Eso me dijo Colón Entonces me quedé así Como que no man ¿A qué voy yo? A que me digan lo mismo Entonces Pues no Igual no tenemos Nada que hacer allá Cuando tengamos Algo que hacer Pues entonces ya Buscaremos Tal vez un abogado O algo así Para que nos dé permiso Y tanta cosa Y así Ya vamos Ya vamos Vamos a montar Una balsa Vamos a ir al otro lado Y vamos a regresar ¿Ok? No vamos a ir lejos Solo vamos a llegar A las orillas Y nos venimos Mucha Vean toda la mercancía Que aquí se descarga Así que es bastante Bastante Merca ¿Veas a subir aquí? ¿Digo yo? Esperamos otra Ahí viene otra Nada más Que ya dos millenas Te puedes caer Así buscamos Puesto en la otra Vamos en En una de estas balsas ¿Será que está bando tú? No tanto Pero Mira si ahí se mira Al suelo Pero Esta es una piedra Va por esta Es una piedra Al suelo De igual manera Nadie se quiere mojar Así que Aquí vamos Boca la luz Caigamos Gracias 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 Gracias. Gracias. Hola, hola. Vámosle. Bueno, pues mucha... Creo que voy grabando. Sí, voy grabando. Amigos, vamos a... Vamos a ir a comer algo. Sí, estamos en mexicanos. Somos 100% mexicanos ahora. Ahorita para Estados Unidos pues nomás cruzamos otro río. Sí. Oye, según la ley de protección contra menores, no sé qué cosa. Ajá. Si una persona va con un... su hijo menor de edad, un bebé, digamos. Según dicen que la ley los deja pasar. Imaginemos que es así, que seguro te dejan pasar. Ajá. Y que aquí es Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué no me dejaría pasar? Ajá. ¿Dejas que te agarren la migra o algo así? No. Si te agarran la migra te llevan con tu mamá. Ajá. A la frontera de México. A las orillas, mejor dicho. A las orillas de la frontera. Vamos a ir a comer algo mexicano. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Gracias.